Es un bañuelo, con llanto que me diría Ese será mi consuelo, cuando murré por el cielo Que tú también llorarías A pesar de que yo en tu río Que tú también lloró, que tú también lloró Antes que volverte quiero Antes que volverte quiero Morir en el alto día Antes que volverte quiero Morir en el alto día Pa' que me pase la vida llorando Mami, no vuelvo contigo más Antes que volverte quiero Morir en el alto día Oye, vete de ti No sé qué ganas con herirme Antes que volverte quiero Morir en el alto día Pero que no, 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 no te quiero Más camina y vete a los manos del cielo ya ¿En qué volverte quiero? Morir en el alto día Ya sueldo, lo perro, la frente mancita Por ver que no, 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 no es más que va ¿En qué volverte quiero? Morir en el alto día ¡Gracias! Antes que volver prefiero Corrir de melancolía Corrir de melancolía Corrir de melancolía Antes que volver prefiero Corrir de melancolía Fuiste a la mano a hablar conmigo Pero tendrás un castigo Antes que volver prefiero Corrir de melancolía Tú que por qué no te voy a hacer Toda la vida Antes que volver prefiero Corrir de melancolía Antes que volver prefiero Corrir de melancolía Antes de volver me quiero, ríjame la corría Oye, vete, vete, vete aquí, que no sé qué ganas por reírme Antes de volver me quiero, ríjame la corría Gracias por ver el video